Desde comienzos de los meses de verano, la libra dólar ha experimentado un excepcional comportamiento. Tras realizar un doble suelo en las inmediaciones de los 1,48, el cruce inició una recuperación que lo ha llevado a los niveles actuales tras revalorizarse un 12%. La superación a finales del pasado mes de noviembre de la resistencia de los 1,62 no ha hecho más que confirmar la fortaleza actual del cruce y las altas posibilidades para que siga ganando posiciones. El comportamiento lateral de los últimos dos meses nos hace estar muy pendientes de la aparición de una señal de fortaleza que nos haga pensar en el final de su movimiento lateral y en el inicio de un nuevo impulso alcista. Para ello, deberíamos esperar a un cierre por encima de los 1,66. Esto propiciaría el inicio inmediato de un nuevo impulso alcista de por lo menos la amplitud del movimiento lateral actual, es decir, se iría hasta el nivel de los 1,70.